Buenas tardes La buena onda, no es solo un slogan, es un concepto. La buena onda es una muerte de vida. Y él podría explicar a qué sirve la buena onda cotidialmente. ¿Para qué sirve la buena onda? Por supuesto, me puedo. La buena onda, si yo no puedo adelantarse por la mañana. La buena onda, sirve la voz para levantarse por la mañana. Poner un pie en la tierra. Y de poner un primer pie en la tierra. En el otro mapa, en la bachamama. Levantar un punto. La buena onda te sirve a ver esta energía para levantar. Y decir, tengo nuevo vida para resistir. La buena onda te sirve, voici, encore una nueva jornada para resistir. ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a la buena onda! ¡Buena onda tantín! ¡Buena onda pa' ti! ¡Para quién se bolser y goa, ¡Yomari, am pits! ¡Vooo! Buena onda, buena onda, buena onda Para luchar, para la vida, para la vida La energía necesitan, buena onda Mi especial que ha seguido a tu rechazo de la casa De precios de mi hoguaza, tu rechazo de la paz Ode los campeones de surdeos, ahorita aquí y más Ode exigimos a la seguida, que te ha distraza Buena onda, buena onda ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!